Corral de Bustos y Flinger avanza en serio, sumando más obras para todos los vecinos. El sueño de la vivienda propia llega a más vecinos. Tras las primeras 14 viviendas entregadas del programa Eva Perón, se pusieron en marcha otras 6 sobre calle Rivadavia y Bolívar. También contribuimos en la construcción de las 30 casas del barrio Santa Lucía, otorgando los terrenos junto con la extensión de los servicios de agua potable, gas natural y alumbrado público. Y facilitamos el acceso al terreno para unas 50 familias, de las más de 400 que fueron beneficiadas por el programa nacional Procrear. Ya lo sabés, trabajamos para que vivas en una ciudad cada vez mejor, con vos y por vos. Vamos por más. Municipalidad de Corral de Bustos y Flinger. Gestión Héctor Pagani.